Mi alma bonita, estás siendo guiado por fuerzas celestiales a este mensaje divino, estás aquí para establecer una conexión con todo el mundo espiritual. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, hoy es tu día, hoy se corre el velo entre los dos mundos para darle paso a las bendiciones extraordinarias que llevan tu nombre. No dependas de nadie que no te quiera bien. Nunca tomes en serio las ofensas de gente herida. Considera que no tienen la habilidad de procesar de la mejor manera posible las cosas malas que le ocurren en la vida y las proyectan en su accionar contigo, en la mayoría de las veces a la defensiva. Hijo mío, no guardes resentimientos ni procures venganza, considéralo un desgaste de tu tiempo. Pero algo muy importante sí debes hacer y ya es hora que lo tomes en cuenta. Pon distancia, pon una distancia prudencial entre ellos y tú, para que no sigan confundiendo tu amabilidad con debilidad o falta de carácter. Las energías angelicales se hacen presente hoy y te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, no te desgaste con la gente que no quiere cambiar y no reconoce que necesita cambiar. A la gente hay que dejarla ser y hacer, pero trata que no sea contigo. Ellos llevan su triste proceso individual y ellos deciden cuando resetear su vida. Aunque déjame decirte que no todos en esta vida logran hacer el cambio y deben volver y volver hasta que aprenden la lección. Arcángel Miguel se manifiesta aquí y ahora y le susurra dulcemente a tu alma. Mi hermoso ser de luz, si estás aquí escuchando este mensaje es porque despertaste del modo stand-by. Estás despertando hacia el mundo espiritual. Ya comprendiste que el ser humano no puede vivir únicamente por lo material, ya necesita la espiritualidad en su vida para sobrevivir y sacar adelante la vida en toda la extensión y el peso de la palabra. Mi querido hijo, la gente que vive pendiente a la vida de los demás es porque no tiene la fuerza ni el valor de ser el protagonista de su propia historia. Tienen una historia mal contada y siempre están buscando a quien arrastrar a su drama personal. Trata de darle siempre tu compasión pero nunca tu lástima. Cuidado de quien te rodeas. Hijo mío, presta atención, principalmente en tu trabajo, en tu círculo de amistades más cercanas y deja de mirar a los costados, pues hay mucho lobo con piel de cordero que siempre te están mostrando su mejor sonrisa. La gente falsa tiene dos caras y según les convenga pueden jugar en tu favor o en tu contra. No crees dependencias de nada ni de nadie. No le pongas precio a tu libertad. Entiende que la gente se condena sola con sus acciones y con sus palabras. Tus guías espirituales quieren que sepas y te dicen. Hijo mío, no estás solo en esta vida. Te recordamos con mucho amor que no creces cuando las cosas se vuelven fáciles, lo haces cuando enfrentas tus desafíos y te fortaleces. No vayas por la vida culpando a la gente por decepcionarte, cúlpate tú mismo por esperar demasiado de ellos. En tu mundo amado mío, hay gente que está convencida de que si no le das lo que quieren, eres mala persona. Eso se llama manipulación. Por favor no sucumbas a ellos. Déjalos que piensen lo que quieran. Entiende de una vez que lo que ellos creen saber de ti o de algo no es tu problema. Recibe hoy este consejo del arcángel Miguel, él te dice. Hijo mío, no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Trata de ser noble, porque sé que hay mucha nobleza escondida en ti. Recuerda que los gritos son una señal de debilidad. La humillación es una señal inequívoca de pobreza interior y la agresividad es inseguridad. Así que deja de juzgar, de criticar y de buscar el defecto ajeno. No hay necesidad de apagar la luz de nadie para que brille la tuya. No hables de lo que no viste y no condenes lo que nunca has sentido. En este mundo nadie se parece a nadie y Dios te quiere diferente, único así como eres. No olvides que tú tienes tu propia historia de vida que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió ni la conoce y tampoco hace el intento por conocerla sin emitir juicio alguno. Mi alma bonita, hoy estás siendo asistido por toda la corte celestial, por las energías angelicales y universales y por todos los seres de luz que siempre te acompañan. El decreto para hoy es el siguiente, dice así. Dejo ir el pasado y disfruto plenamente el presente. Gracias, gracias, gracias. Dejo ir el pasado y disfruto plenamente el presente. Gracias, gracias, gracias. Dejo ir el pasado y disfruto plenamente el presente. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, hoy Dios quiere darte el siguiente mensaje. Recuerda, siempre tienes la libertad de elegir, tú decides a quién das y lo que das. Si los demás escogen la mentira, la falsedad, el engaño y la calumnia solo en tus manos está decidir si quieres personas así en tu vida o no. Y si decides que se queden, no reclames lo que sabes que no están dispuestos a dar, ni te lamentes cuando sus acciones te perjudiquen. Aléjate, mi alma bonita, de la gente que trata de empequeñecer tus sueños y aspiraciones. La gente diminuta, pequeña, intrascendente siempre hace eso, pero la gente realmente grande con corazón noble y compasivo te hace sentir que tú también puedes ser grande. Recuerda, mi hermoso ser, siempre está la posibilidad de herir a alguien que te hirió y no hacerlo. Eso es lo que te distingue de la gente mala. A veces necesitarás ser amable con la gente desagradable. Piensa siempre que esas personas lo necesitan más. Recibe ahora el código sagrado del día, el 791. Este poderoso código es para que salgan a la luz todos los asuntos pendientes de esta o de otras vidas que te impiden avanzar libremente. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, y siempre con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez activado no olvides agradecer. El poderoso arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestiales, te dice. Hijo mío, estoy feliz por ti. Me alegra mucho ver cómo recibes lluvias de bendiciones con los brazos abiertos y te haces cada día más grande. Me encanta verte feliz, hijo mío. Recuerda, no esperes que tu vida le guste a todo el mundo. No todos piensan igual, tu vida solo debe gustarte a ti. Bendice siempre el malentendido, la situación o la circunstancia que te mostró lo que la gente tiene en el corazón. Deja de contarle tus cosas a la gente equivocada, muchas personas solo hablan contigo para después poder hablar mal de ti. Confía en tu intuición, en las vibras. Las personas mienten, las energías no. Mi alma bonita, no olvides que las personas que pasan por tu vida no es por casualidad, todas están destinadas a cruzarse en tu camino por alguna razón. Atiende a las señales sutiles, eso que en tu interior sabes o en tu corazón sientes que no debes hacer o seguir, para que la vida no te lo tenga que decir a gritos. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. 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 Gracias.